Damos inicio a la rueda de prensa correspondiente al 9 de junio. Bueno, yo lo primero que quiero hacer hoy en esta rueda de prensa es agradecer profundamente a los ciudadanos de Castilla y León la valoración positiva que poseen sobre la Consejería de Sanidad y su gestión de la pandemia, tal y como se publicó este pasado fin de semana en un medio regional. La verdad es que después de 15 meses tan duros, con tantísimo trabajo, con tantísimo sufrimiento, pues que sea valorada la gestión de esta consejera, que en realidad es toda una consejería y es todo un dispositivo muy amplio de más de 40.000 personas trabajando para luchar contra el COVID-19. Ha sido un auténtico balón de oxígeno y por lo tanto lo quiero agradecer y sobre todo que esta valoración sea independiente de la intención del voto, pues también me alegra mucho porque de alguna manera significa lo que estamos haciendo realmente que es trabajar para toda la población de Castilla y León y desde luego nos anima para seguir trabajando con la misma intensidad, para seguir cumpliendo el objetivo por el que hemos venido a esta consejería, que es mejorar el sistema sanitario. Con lo cual, muchísimas gracias. También quiero agradecer a todos los ciudadanos que están acudiendo a vacunas estas semanas. Este gesto, que es un gesto individual, permite que dobleguemos, como se está demostrando, el COVID-19. Los datos epidemiológicos y sanitarios comienzan a ser positivos. Y sin grandes alteraciones, pues a pesar de que ha habido un incremento importante de la movilidad y un incremento importante del contacto social, lo cierto es que los datos no bajan todo lo rápido que nos gustaría, pero están equilibrados y el impacto a nivel sanitario, tal como veremos ahora mismo, está siendo bueno. Por lo tanto, sigo pidiendo a todos los ciudadanos que sigan haciendo lo mismo, que sigan acudiendo a las convocatorias para vacunarse. Este pequeño gesto individual permite que tengamos una auténtica victoria colectiva frente al virus. Bueno, en cuanto a la situación epidemiológica, tal y como hago en todas las ruedas de prensa, a nivel nacional la tendencia continúa siendo de descenso. En estos momentos la media nacional es de 113,4 por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada en Castilla y León, nosotros estamos situados los octavos, tanto en incidencia acumulada a 14 días como a 7 días. En relación con la incidencia semanal de Castilla y León, la semana epidemiológica que finalizó el domingo ha arrojado una tasa de 58,5 casos por 100.000 habitantes. Observamos que hay un descenso semanal leve, pero mantenido, a pesar de, como decía antes, del aumento de la movilidad y el contacto social. Pero esto no quiere decir que no tengamos que seguir siendo absolutamente cautelosos con las medidas de protección individual. A nivel autonómico, los datos de hoy que se señalan en Castilla y León señalan que nuestra comunidad se encuentra en un riesgo medio, con una incidencia acumulada de 114,95 por 100.000 habitantes y con una tendencia, como decía antes, al descenso lento. Por provincias, en riesgo alto, encontramos a Valladolid con 153 tendiendo a descender, en riesgo medio, Ávila, 107, Burgos, 140, León, 109, Palencia, 130, Salamanca, 51, Segovia, 101, Soria, 70 y Zamora, 107. Hoy declaramos 198 casos nuevos. En la RT, en el índice de reproducción, vemos que a nivel autonómico estamos en una cifra de 0,86. Llevamos una semana con este indicador por debajo de 1, por lo tanto, esto es una buena noticia. Está descendiendo lentamente, aunque hay provincias como Ávila, que tiene datos bajos, pero en este índice está en 1,14. Segovia, 1,02. Y Soria, 1,08, que son las únicas tres provincias en las que estamos por encima de 1. En cuanto a la situación hospitalaria, tenemos 205 pacientes COVID ingresados, 130 en planta y 75 en críticos, en unidades, en camas de críticos. Se ha mantenido, como decía antes, una progresión constante del descenso de pacientes en nuestras plantas, produciéndose en la última semana un descenso del 18%. En críticos también estamos notando un claro descenso y eso nos tranquiliza mucho, sobre todo por la posibilidad de normalización dentro de los propios hospitales. En la última semana no se han registrado ningún ingreso en críticos en los centros sanitarios, en los hospitales de Ávila, El Bierzo, Soria y Zamora. De hecho, la mayor parte de los pacientes que están ingresados ahora están en torno, por debajo, son menores de 60 años. Estamos en torno al 42% de pacientes críticos menores de 60 años, cuando, si recuerdan ustedes, hace muy poco tiempo estábamos en un 28%. Es decir, está afectando a personas más jóvenes. La ocupación global de nuestras unidades de críticos en Castilla y León está en un 17%. También hay una buena noticia en relación a los fallecidos. En las últimas 24 horas no ha fallecido ninguna persona en nuestros hospitales y llevamos dos días así. Ojalá esta tendencia se siga manteniendo. Y todo esto es evidente que tiene clara incidencia la vacunación. La vacunación nos ha permitido, por una parte, disminuir la mortalidad, pero también, de una manera importante, la gravedad y la necesidad de ingreso, aunque seguimos queriendo disminuir estos datos. En cuanto a la campaña de vacunación, señalar que en estos momentos tenemos ya administradas 1.852.239 dosis y 736.966 personas están inmunizadas. Tenemos un 55,4% de la población mayor de 16 años con una dosis y el 35% inmunizados totalmente. Es decir, más de un tercio de nuestra población ya está totalmente inmunizada. El número de personas de 50 años y más están vacunados con una dosis en un 88% y con la pauta completa en un 55,4%. Nuestra esperanza, como acabo de decir antes, son las vacunas. Las vacunas están haciendo que esto empiece a ser mucho más controlable que antes. Estamos notando los efectos positivos. Sin embargo, y esto es algo que hemos reiterado en muchas ocasiones, necesitaríamos para poder proyectar muchísimo mejor nuestra planificación de vacunas, es tener un suministro regular de vacunas para poder seguir avanzando con normalidad. Esta semana se produce una disminución de dosis de Pfizer, de Moderna, Janssen, y no tendremos recepción de AstraZeneca. De tal modo que en esta semana estimamos recibir 100.000 dosis menos que la semana pasada. En concreto, vamos a recibir 144.480 dosis. Y les recuerdo que la semana pasada eran 255.190 dosis la semana pasada. Estas 144.480 dosis se reparten de la siguiente manera. De Pfizer recibimos 121.680, de Moderna 15.600 y de Janssen 7.200. Como saben, desde este lunes 7 nuestros ciudadanos ya pueden descargarse los certificados COVID creados para toda la Unión Europea, en el que podemos demostrar si hemos pasado la enfermedad, que es a través del certificado de recuperación. El certificado de recuperación lo que quiere decir es que nos hemos recuperado de una enfermedad y por lo tanto certifica esa situación. Tenemos además otro certificado que refiere las pruebas PCR o de antígenos negativos y si estamos vacunados. En estos dos días de funcionamiento ya hemos detectado un número muy importante de descargas, en concreto, más de 26.000 descargas entre los tres tipos de informes de los que los informes de vacunación son la gran mayor parte, que son 24.852. Este certificado puede ser descargado a través de la app SACIL Conecta a nuestro teléfono móvil para poder utilizarlo cuando sea preciso. También estamos trabajando para mejorar la accesibilidad a un tema que a nosotros nos parece importantísimo, que es mejorar la accesibilidad a las personas con discapacidad en relación a toda la información sanitaria. La Dirección General de Salud Pública ha adaptado a lectura fácil y a siete idiomas varios trípticos informativos en relación a programas de prevención de cáncer para hacerlo más accesibles a todos. Queremos mejorar la accesibilidad al sistema sanitario y a sus contenidos para todas las personas y también, como no puede ser de otra manera, para las personas con discapacidad. Seguimos trabajando en esta línea en los próximos meses. El próximo lunes es el Día Internacional del Donante de Sangre. El lema escogido por la Organización Mundial de la Salud es debemos donar sangre para que el mundo siga latiendo. Quiero recordar a los ciudadanos que la donación es un acto solidario de máxima envergadura porque este producto, la sangre, no es algo que podamos fabricar y, por lo tanto, lo tenemos que dotar y es muy necesario, imprescindible, en muchos casos para muchos procesos médicos y también para salvar vidas. Se necesitan 450 donaciones de sangre diarias para cubrir nuestras necesidades. En estos momentos seguimos necesitando especialmente sangre a positiva, pero también a negativo y cero negativo. Y vuelvo a hacer ese llamamiento a todas las personas que quieran donar y que, además, sería importante que sigamos haciendo esa red de donaciones que soy donante, quiero que tú, que eres amigo mío, sí puedes ser donante. Por lo tanto, es importante que sigamos promoviendo y facilitando la donación de sangre. También estamos pilotando en dos áreas, en Salamanca y en El Bierzo, un sistema de autocitas para que sean los propios donantes los que puedan citarse cuando mejor les venga y facilitar la donación. Si esto es así, si esto funciona y funciona bien, lo extenderemos. Por lo tanto, sigo animando a todos los ciudadanos a donar sangre en estas semanas. En otro orden de cosas, como saben, esta tarde tenemos una nueva reunión del Consejo Interterritorial en el que vamos a valorar la modificación de las DAC, de la Declaración de Actuaciones Coordinadas, aprobada la semana pasada y que provocó muchísima contestación entre comunidades de todo signo político por suponer mayores restricciones a la hostelería, restauración y ocio nocturno que algunas de las normativas ya aprobadas en algunas comunidades autónomas. Castilla y León, en aquel momento, tal y como les he comentado, se abstuvo porque nos parecía que teníamos margen para intentar llegar al consenso y creemos que si en los momentos más duros de la pandemia hemos tomado decisiones en el Consejo Interterritorial, que eran decisiones consensuadas, basadas en la unanimidad, no era bueno polarizar y basarlo en las votaciones. Y, bueno, le solicitamos, yo le solicité concretamente, trabajar un texto que acercara todas las posturas. Evidentemente, esto no fue tenido en cuenta en ese momento, se publicó, pero afortunadamente va a haber un cambio y esta sugerencia, bueno, yo creo que se ha tenido en cuenta, probablemente forzada por algunas sentencias del Tribunal de Madrid, pero lo que está claro es que es importante que lleguemos a un acuerdo. Bueno, esta tarde también vamos a tratar la vacunación de la selección española de fútbol después de que ayer la Comisión de Salud Pública decidiese no pronunciarse sobre este tema. En este tema, mi posición, que seguramente ustedes me la van a preguntar, ya se lo cuento, es que este es un tema, es una excepción, que no es salud pública a coordinar entre todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, las excepciones tienen que ser definidas por el Gobierno. Y esto no solamente lo digo yo, sino el antiguo Martínez Olmos, el señor Martínez Olmos, esta mañana hacía declaraciones al respecto y consideraba que, evidentemente, las decisiones que tenemos que tomar en el Consejo Interterritorial son decisiones que nos afectan a todos y cada una de las comunidades autónomas en su marco legislativo, en su organización, en su planificación. Pero este tema en concreto yo creo que es un tema que tiene que ser dilucidado por el Gobierno. Quiero también aprovechar esta rueda para mandar un mensaje de calma a todos los profesionales del Hospital de Medina del Campo y a los ciudadanos que son atendidos en ese centro. Este hospital cuenta con magníficos profesionales. Como saben, en estos momentos hay abiertas dos vías para esclarecer lo que ha sucedido en este centro. Por un lado, la vía para dilucidar posibles delitos penales a través del Ministerio Fiscal, al que hemos trasladado la cuestión en cuanto tuvimos conocimiento de ella. Y ya estamos colaborando mediante el envío de toda la documentación que nos solicita. Y la vía administrativa para dilucidar si los presuntos hechos denunciados eran conocidos en el centro y cuáles fueron las medidas o no que se tomaron al respecto. En este aspecto quiero pedir a todas las personas que por favor respeten al máximo a todas las partes implicadas en este proceso, ya que todos gozan de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. En estos momentos las investigaciones están en una fase inicial para sacar cualquier conclusión precipitada que pueda vulnerar el honor o estigmatizar a cualquier paciente o profesional del centro. Es un tema delicado y serio que debemos de tratar con la mayor celeridad, rigurosidad y respeto a todas las partes. Y por lo tanto, reiterar que ahora mismo está en esa fase de investigación. A fondo en esos dos niveles para detectar si hay que depurar responsabilidades si las hubiera. Y desde luego también hay una cosa que quiero dejar claro, es que no vamos a permitir que sucedan actos constitutivos de delito en el sistema sanitario. Y esto nuestros pacientes lo tienen que saber. Antes de finalizar la rueda de prensa, quiero recordarles a todos los ciudadanos que no nos encontramos todavía en una situación de nueva normalidad. Todavía tenemos niveles de contagio elevados. Nuestra comunidad se encuentra en unas tasas de riesgo medio. Recordar que en estos momentos hay diferentes variantes del coronavirus circulando, pero las medidas de prevención general, el uso de mascarilla, lavado de manos, la distancia social, siguen siendo las medidas más eficaces de protección ante todas ellas. En estos momentos, en Castilla y León, el 95% de las variantes secuenciadas son la cepa británica. Es decir, es la predominante. Vamos detectando casos puntuales de otros casos de cepas en diferentes provincias. Por ejemplo, la semana pasada detectamos variante sudafricana, en un caso en Valladolid, cuatro en León, la brasileña una en Ávila, hindú cinco en Valladolid, una en Palencia, una en Ávila y una en Soria. Variante chilena peruana, dos en Valladolid, neoyorquina una en Valladolid y colombiana una en Burgos. Saben también que la Organización Mundial de la Salud ha recalificado estas variantes y les ha llamado alfa, beta, gamma, es decir, ha utilizado este alfabeto para denominarlos y para no estigmatizar a ningún país ni a ninguna población. Bastante más tuvimos con la gripe española, que de española tenía poco. Entonces, esto es algo que la AMS ha pedido que se hable de otra manera. Pero como sí que es verdad que lo conocemos más así, por eso les he dicho el nombre que tenemos hasta este momento. Según diferentes estudios, en concreto el estudio SIREN, es cierto que la variante India, que es la variante Delta, puede ser dominante sobre la variante alfa, que es la conocida hasta ahora como británica, por su mayor transmisibilidad y también porque puede dar más casos en personas que no están inmunizadas y puede producir algún ingreso más. Pero sí es verdad que los resultados obtenidos en el Reino Unido indican algo que es muy importante, que no parece que se produzca escape inmunitario si la pauta es completa. Es decir, que el Reino Unido que ha vacunado con AstraZeneca a toda su población está viendo que en la realidad, a pesar de ser una cepa que va creciendo mucho, no está teniendo la trascendencia sanitaria que podría esperarse en otra situación diferente sin vacunas. Recordar que podemos solicitar cita presencial a la demanda a nuestro médico de familia, a nuestra enfermera de atención primaria y desde esta semana está habilitada para toda la comunidad esta modalidad. Hasta ahora teníamos un 30% de presencialidad determinada por el profesional en medicina de familia y en pediatría y el 50% en enfermería y ahora mismo lo que se está notando ya es una subida y una decisión por parte de los pacientes de solicitud de presencialidad a demanda. Recordamos que seguimos manteniendo las dos situaciones, es decir, la consulta presencial y la consulta no presencial. La consulta no presencial es simplemente para, bueno, pues voy a recoger un certificado, voy a recoger, quiero que se me actualicen las recetas, quiero una duda sobre un medicamento, bueno, todo ese tipo de cosas o el resultado de una analítica, algunas cosas pueden ser bien valoradas y son bien valoradas por parte de la población de que se pueda seguir haciendo de manera telefónica. Y el filtro que hay y la reorganización interna que queremos hacer, desde luego nadie tiene que contar a un administrativo el motivo clínico de consulta, simplemente tiene que decir, pues es por un motivo clínico y quiero ver al médico, pero si es porque vengo, quiero una receta, una renovación, quiero otro tema que puede ser sacado fuera de la consulta del médico de familia para desburocratizar esa consulta y para tener un tiempo clínico mayor, por eso es la razón de que se está haciendo de esta manera, pero evidentemente nadie tiene que contar lo que le pasa a un administrativo, simplemente decir, es una cuestión clínica, una cuestión médica o lo que quiero es buscar mis resultados de análisis o mis resultados de citología o lo que sea el tema que nos lleva al centro de salud. Y para acabar, como siempre, recordar, las 6M siguen estando vigentes. Lo seguirán, yo creo, que mucho tiempo y no solamente para esta enfermedad y es importante que sigamos manteniendo el lavado de manos, es fundamental, el lavado de manos, de hecho, saben que hay un día internacional del lavado de manos, mucho antes de que existiera el COVID, porque las manos son portadoras de muchos microbios y que lavarlas con frecuencia es muy importante y si no tenemos agua y jabón cerca, lo podemos hacer con los geles hidroalcohólicos. La mascarilla sigue siendo un elemento importante, especialmente en los sitios cerrados, y el metro y medio, la máxima ventilación, el mínimo contacto social todavía sigue siendo importante y desde luego si tengo síntomas me quedo en casa. No acudo directamente a ningún centro de salud, a ningún centro sanitario, sino que hago mi consulta telefónica para que se me indique cómo se me va a atender y dónde. Y nada más, muchas gracias por su atención y quedo a disposición de sus preguntas. ¿Qué tal, consejera? Muy buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarle porque usted ya dijo aquí… ¿Dónde estáis? Aquí. Ya dijo aquí que iba… A mí veros en pantalla, sé que a vosotros no os gusta, pero veros en pantalla tiene la ventaja que me decís quiénes sois, os veo, pero ahora con la mascarilla y lejos… Bueno, soy Lucía de Onda Cero. Muy bien. Bueno, quería preguntarle. Ya dijo usted aquí que iba a haber repescas para los vacunados que reciban la primera dosis, pues ahora en verano sí hay vacaciones. Yo no sé cuál es el margen que se les va a dar. Por ejemplo, en la comunidad de Valencia ya están vacunando a los desplacedos que lleven más de un mes allí. Yo no sé si aquí eso se lo plantean. En segundo lugar, preguntarle por el caso de Medina del Campo, del traumatólogo. Sé que no va a dar muchos detalles, pero bueno, desde que se recibió la carta de los sanitarios firmada, ¿cuáles han sido las actuaciones por parte de la Junta? Y en último lugar, preguntarle por qué son tres los menores hospitalizados por COVID aquí en Valladolid. Me gustaría saber cuál es su estado. Muchas gracias. Bueno, en relación al tema de la vacunación fuera de la comunidad autónoma, es algo que vamos a tratar esta tarde en el Consejo Interterritorial. La recomendación es que intentemos vacunarnos en tiempo y forma donde se nos indique y que lo intentemos hacer en nuestra comunidad autónoma. Podemos vacunarnos, se puede vacunar y jugar un poco con las fechas en las que estamos, pero las segundas dosis que son las más importantes, tenemos que recordar que porque se aplace una semana o 15 días, no pierde valor esa segunda dosis. Por lo tanto, la recomendación es que intentemos, a no ser que esta tarde se cambie de criterio, que intentemos vacunarnos en nuestra propia comunidad autónoma. porque podemos tener un problema importante de logística, de número de vacunas que recibamos y sobre todo algo que es muy importante es el registro. No tenemos una historia clínica única en todo este país, no lo hemos conseguido todavía y por lo tanto el tema del registro, que es muy, muy importante, pues tenemos que ver si se puede dar alguna solución técnica. Pero en principio la recomendación es que nos vacunemos cada uno en nuestra comunidad autónoma. En relación a los tres menores no tengo datos, pero los preguntamos y vemos en qué situación se encuentran y si están bien, que yo me imagino que estarán bien, porque lo mejor de este tema, lo mejor es que a más jóvenes la gravedad, a pesar de que hemos tenido gente en las UCIs, pero la gravedad suele ser más baja. Y en cuanto a Medina del Campo, no voy a decir ninguna cosa diferente a la que he dicho hasta ahora. Nosotros recibimos la información, vuelvo a reiterar, antes de este jueves yo no tenía ninguna información. La información que yo tuve la tuve el jueves por la tarde y a las ocho de la mañana del día siguiente estábamos organizando las actuaciones. Y las actuaciones iban por dos vías. Una, ya que hay un presunto, y digo presunto, delito que hay que investigar, se lo mandamos a la Fiscalía y nos personamos además personalmente en la Fiscalía para llevarlo. Y abrimos una información reservada dentro de nuestro cuerpo de inspectores y que se están llevando a cabo las investigaciones, que además se están trasladando también a la Fiscalía. Por lo tanto, estamos intentando dilucidar desde cuándo, hasta dónde y qué tipo de responsabilidades pueda haber. Bueno, muchas gracias por la comparecencia. Quería retomar un poco el guante de mi compañera haciendo un pequeño matiz. De cara a las vacaciones y con esa planificación de los meses ya de julio y agosto, quería saber si no ya fuera de la comunidad autónoma, pero si se está planteando o si se plantearía en el Consejo de esta tarde vacunar en otras provincias o en otras fechas, ¿cómo se podría coordinar eso? Si el paciente va a poder retrasar esa fecha de vacunación una semana o algo así, o no va a depender de ellos, tiene que esperar a la repesca. Gracias. Bueno, vamos a ver, lo que pedimos a todas las personas es que este es un proceso muy complejo en el que está muchas cosas, hay que organizar el número de vacunas, los profesionales que responden a ello, entonces hay que organizarlo. La posibilidad de repesca siempre está, la posibilidad de retrasar siempre está, es decir, que si en este momento no puedo, puedo ir después y seré vacunado, porque el objetivo que tenemos es llegar a todo el mundo, lo que pedimos es que nadie deje de vacunarse, es decir, intentar que vacunemos siempre y luego el hacerlo en distintas provincias es menos complicado que hacerlo en distintas comunidades autónomas, porque en todas las provincias podemos tener dentro de nuestra comunidad autónoma acceso al registro, con lo cual no sería problema, aunque yo intentaría para la logística de las vacunas intentar hacerlo en tiempo y forma. Es lo que solicito a todo el mundo que intentemos, bueno, pues guardar un poco ese, bueno, pues vacunarnos donde nos tenemos que vacunar. Si tenemos que retrasar la primera dosis no pasa nada y también retrasar una o dos semanas la segunda dosis tampoco pasa nada. De hecho, hay algunos estudios que están diciendo que si se retrasa incluso se consigue un poco más. No se tiene que retrasar mucho para que pierda la efectividad la primera dosis, pero la segunda dosis, porque retrasemos hasta 15 días las que son de tres semanas o de cuatro semanas como Pfizer y Moderna, no solo no pasa nada, sino que bien, que no hay ningún problema. Sí, consejera. Respecto a lo que se ha habido esta tarde en el Instituto Rectorial de Salud de eliminar esas restricciones a la hostelería que inicialmente estaban sobre la mesa, no sé qué le parece, qué planteamiento va a llevar la comunidad después de la abstención de la semana pasada. Respecto a Medina del Campo, hay algunas informaciones que dicen que había conocimiento, denuncias internas desde 2019 que no se había hecho nada. Y luego, esa falta de vacunas, esa semana llegada de vacunas, ¿en qué va a afectar a la vacunación en la comunidad? Gracias. Bueno, en cuanto a la DAC, las modificaciones que propone el Ministerio de Sanidad son las que nosotros proponíamos hacer, por lo tanto, podríamos estar de acuerdo. Las dos posiciones que yo creo que va a haber esta tarde es que sea una DAC, por lo tanto, de obligado cumplimiento o simplemente que se deje a las comunidades autónomas aplicar sus recomendaciones. Nosotros no tenemos en ese tema ningún problema porque nosotros lo que hicimos fue, en los acuerdos que hemos tenido, ha sido transcribir el semáforo. Es decir, siempre hemos respetado el acuerdo que eran recomendaciones y las hemos transpuesto. El problema que teníamos era sobre todo con los aforos. Había en algunos sectores, hostelería en concreto, que resulta que el aforo en el nivel 2 era del 75% y si pasas a nivel 1, es decir, que tienes mejor situación epidemiológica y sanitaria, pues resulta que se te bajaba al 50%. Entonces, es algo que nosotros no entendíamos y es algo que esta tarde yo creo que se va a proponer. El texto final no lo tengo, o sea, yo solamente nos han mandado el texto del ministerio y todas las comunidades han hecho sus propias alegaciones, con lo cual el texto final lo tendremos esta tarde. Cualquiera de las dos cosas que se decidan, que se pase a DAC o que sean recomendaciones para las comunidades autónomas, nosotros ahora, tal y como se ha hecho el borrador y lo que está redactado, no tendremos ningún problema en aceptarlo como tal. En cuanto a Medina del Campo, precisamente por ese motivo tenemos una información reservada interna para saber si había antecedentes, cómo eran esos antecedentes, cuáles eran las posibles implicaciones y por eso se está investigando desde las dos vías, es decir, tanto desde la Fiscalía como desde la Inspección de Servicios de la Junta de Castilla. Y eso es lo que queremos hacer, depurar responsabilidades y ver qué es lo que ha sucedido y desde cuándo sucede. Pero yo lo que garantizo es que hasta el jueves por la tarde yo no tuve noticias de este tema, a mí no me llegó el documento escrito en el que se ponía de manifiesto esta situación y desde luego inmediatamente al día siguiente se tomaron las medidas que se tienen que tomar, que es investigar y poner las cosas en su sitio. Y desde luego evitar todo tipo de especulación porque son temas serios. En cuanto a cómo repercute la falta de vacunas, pues siempre repercute mucho en la organización porque cuando tienes muchas vacunas coges mucho ritmo, habrá algo que a lo mejor les choque. Ahora de repente siempre estamos por encima del 90, 90 y muchos de poner las vacunas y ahora pues podemos bajar el porcentaje. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer pequeñas reservas, no grandes reservas, pero sí garantizar que a los primeros que vacunamos les podamos garantizar las dosis a las tres semanas. Por lo tanto, sí que es importante y eso lo hemos pedido siempre, pero vamos que tampoco es problema del ministerio, es cómo les llegan las vacunas a ellos desde los diferentes laboratorios. Pero siempre para planificar, creo que no se les escapa a nadie, que es mucho más complicado. Si una vez tienes 200.000, 250.000 y 100.000 después a la semana siguiente, pues siempre es complejo. Pero bueno, lo haremos y seguiremos pidiendo vacunas porque realmente es lo que funciona y ya se ha demostrado. Es decir, la disminución tan espectacular de la tasa de mortalidad es muy importante en las personas vulnerables y yo creo que yo estoy francamente satisfecha en una comunidad como la nuestra de haber conseguido esa rebaja de mortalidad y de gravedad. Sí, en relación a lo que he comentado de la vacunación a la selección española, por lo que le he entendido, creo que es una decisión que debe adoptar el Gobierno, no tanto la interterritorial, pero considera que puede crear algún tipo de precedente. Lo digo porque las Olimpiadas están a la vuelta de la esquina y estamos también hablando de deportistas jóvenes que no creo que hayan sido vacunados para la fecha de esa celebración deportiva. El problema es que en esta vida no hay ninguna decisión que no tenga efectos secundarios y tienes que intentar elegir la que menos efectos secundarios tenga. Y evidentemente, si tú introduces un cambio en una estrategia nacional en la que se hace por grupos de edad, puedes hacer agravios comparativos con enfermos o con personas que podrían o desearían haber estado vacunados. Con lo cual, yo creo que primero, esto es una excepción. Esto no influye sobre la estrategia nacional, que yo creo que tenemos que seguir haciéndola. ¿Por qué? Porque yo creo que ha demostrado que estaba bien hecha y bien pensada, porque estaban los grupos vulnerables y los grupos de mayor exposición, y eso era muy importante tenerlo protegido, se va avanzando. Si tuviéramos muchas más vacunas, pues les puedo garantizar que conseguiríamos el efecto que buscamos. La selección española, las Olimpiadas, en principio, pues esto es una decisión de excepción que yo creo que tiene que ser valorado por el Ministerio de Sanidad, porque no es algo que nos afecte a las comunidades autónomas. Si fuera algo en el que tuviéramos a muchas personas implicadas en cada comunidad autónoma, pues podría entender que fuera del Consejo Interterritorial. Pero vamos, en principio, bueno, pues sí que es verdad que se pueden generar agravios comparativos entre unos y otros, pero esta decisión yo creo que es del Ministerio de Sanidad. Sí, quería preguntarle. A ver, la primera yo creo que era detrás de ti, exacto. Segundo y tercero. Pero vamos. ¿Basta o voy yo? Vale. Bueno, quería preguntarle, consejera Carlos Tadanero, de la agencia ICAL. En los datos que se han ido conociendo de vacunación, Castilla y León siempre estaba entre las que mayor porcentaje tenían en todos los grupos poblacionales, y sin embargo ahora cuando se ha comenzado con la estrategia de 50-59, de 40-49, por lo menos en primeras dosis está entre las que menos comunidades vacunan en esta población. No sé a qué se debe esta situación. Gracias. Bueno, primero lo que está claro es que nuestra pirámide de población es distinta. Nuestra pirámide de población tiene sobre todo personas mucho más mayores y hemos ido muy bien y, bueno, usted representa creo que a un medio de Soria y en Soria, vamos, para… Ah, no es de Soria. Vale, de Soria está ahí. Vale. No, lo cierto es que ahora, pero no se va más despacio, lo que pasa es que se tiene que cubrir todavía 60-69 años. Entonces, ya estamos introduciendo 50-59 años e incluso ya hay alguna provincia que está empezando con 40-49 años. Y esto depende del volumen de personas y depende de la distribución de la pirámide poblacional. Entonces, cuando todavía estás dando respuesta a los anteriores, pues comparado con otros puede ir más despacio. Pero yo sigo pensando que nuestros datos por habitante, no sé si son el mejor, pero desde luego están entre los dos mejores. Sí, buenos días, consejera. Varios asuntos. Volviendo un poco al tema del Hospital de Medina, le quería preguntar cómo ha recibido, si le han sorprendido las dimisiones de las últimas semanas en relación a esta investigación. Por otra parte, sobre el texto propuesto, si no he entendido mal, el texto que propuso la Junta para acercar posturas es el que se va a discutir en el Consejo Interterritorial de esta tarde, por saber si se va a discutir un texto propuesto por la comunidad y es la comunidad la que ha intentado acercar esas posturas para perseguir el consenso. Y, por último, sobre la autocita de donaciones, cómo se va a desarrollar, qué día empieza exactamente y por qué se han elegido los territorios de Salamaca y El Bierzo. Muchas gracias. Vale. Bueno, en relación a Medina del Campo, las dimisiones son por razones personales y, bueno, seguimos valorando toda la información que tenemos y cuando hay personas que además ponen a disposición su cargo y nos parece que son puestos de libre designación, pues podemos y los asumimos como tal. Bueno, yo podría decir que el texto es el propuesto por la Junta porque finalmente se parece mucho, pero no fue lo que discutimos el otro día. El otro día, de las diez comunidades que finalmente votaron que sí a las DAC, que eran las diez comunidades de PSOE, había cinco, Asturias, Navarra, Baleares, Valencia, La Rioja, que proponían el que estudiáramos el texto y que de alguna manera se flexibilizara. Luego, había un grupo de comunidades que no estaba para nada de acuerdo con la formulación ni con el método de cómo se estaba haciendo porque hemos de recordar que no somos una intersectorial como tal, estamos reconocidos como un consejo interterritorial que se rige por la ley de cohesión y calidad y que tiene su propio reglamento y en ese reglamento se dice, primero, que los consejeros no pueden ser sustituidos por otros cargos, sino por otro consejero del consejo interterritorial y, segundo, que las decisiones se tienen que tomar por consenso. Entonces, yo por eso siempre intento luchar por el consenso. Cataluña también pidió el consenso, finalmente votó que no, pero también pedía el consenso. Entonces, yo creo que es fundamental que intentemos hacer todos lo mismo porque si no la población no entiende nada y no me extraña nada. Entonces, es importantísimo que intentemos aunar posiciones. Mi posición era la de buscar consenso y finalmente es la que se adopta, pero no tanto por el contenido de la DAC, sino por el hecho de intentemos ver cómo estamos todos cómodos con el desarrollo legislativo que hemos hecho, porque hubo varias comunidades, como por ejemplo Aragón, que dijo, yo digo sí a la DAC, pero yo voy a aplicar mi ley. Claro, eso es decir que no estás totalmente de acuerdo con la DAC. Con lo cual, veremos el texto esta tarde, pero yo creo que la formulación de la actuación del Consejo Territorial, de buscar el consenso, es lo más adecuado. En cuanto a las autocitas, en el Bierzo, que yo creo que es en el Centro de Salud de Ponferrada, son decisión en principio de los centros de hemoterapia y hemodonación porque consideran que en esos sitios se puede hacer y entonces se han elegido esos dos porque hay condiciones suficientes para hacerlo, pero es un piloto. Por lo tanto, Salamanca y Ponferrada van a pilotar esto, pero la idea es que podamos extenderlo porque nos parece que los donantes muchas veces son personas jóvenes, muchas veces tienen su trabajo y a lo mejor dejarlo. Entonces, que tú puedas elegir el momento en el que puedes ir a donar nos parece muy importante. Entonces, vamos a ver si fluye el tema. Somos muy obsesivos con el tema de las citas previas, pero nos parece que nos permite organizar muy bien los servicios. Sí, consejera, yo querría preguntarle por el ocio nocturno. Teniendo en cuenta la propuesta del Ministerio y teniendo en cuenta el semáforo de Castilla y León, ¿cómo quedaría la apertura del ocio nocturno para este momento y para cuando descendamos de fase? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Nosotros en el ocio nocturno, en el nivel 2, teníamos que todavía se mantenía cerrado el ocio nocturno. En las DAC se propone que se pueda, que se deja a las comunidades autónomas, pero que se puede valorar y, sin embargo, nosotros en el nivel 1, que abríamos más la mano, ahí en el nivel 1 de la DAC lo restringe más. Entonces, lo que propongamos esta tarde en la DAC tenemos también, por otra parte, pasarlo, yo desde luego creo que lo tenemos que ver en Consejo de Gobierno. Entonces, lo que decidamos en el Consejo de Gobierno lo cerraremos. Pero, en principio, yo creo que va a quedar, tal y como está redactado, flexible, lo suficientemente flexible, ya sea DAC o ya sea recomendación, para que la comunidad autónoma valore lo que tiene que hacer. ¿Cuál es esa propuesta de Castilla y León, entonces? La propuesta de Castilla y León va a ser la propuesta que decidamos en el Consejo de Gobierno. Y la propuesta de Castilla y León es que sea flexible y que permita a la comunidad autónoma definir en relación a sus datos y a su contexto el cómo se va a hacer. ¿Serían partidarios de abrirlo en ese nivel 2? Seríamos partidarios de valorar, porque sí que es verdad que hay un salto del nivel 2 al nivel 1 muy considerable y probablemente lo tengamos que tamizar. Le quería preguntar. Ha hablado de agravio comparativo en el asunto de la vacunación de futbolistas y no considera usted que también se produce un agravio comparativo cuando ustedes se plantean vacunar antes a los directivos y trabajadores de multinacionales. No están cambiando ustedes la estrategia de vacunación. Y respecto al Hospital de Medina, me gustaría saber si usted cuando tiene conocimiento del asunto es porque se lo comunica el gerente, que es a quien va dirigido el escrito, y por qué hacen ustedes esa nota de prensa tan críptica, siendo el asunto tan delicado como es, que parece que se han producido abusos sobre menores y sobre trabajadoras de ese hospital y poniéndonos a los periodistas sobre la pista. No entiendo muy bien por qué se hace pública la nota de prensa y si tenía otro fin que no era la información. Bueno, empiezo por esto último. La nota de prensa era críptica porque el tema primero se tiene que investigar y se tiene que saber si es verdad, si no es verdad. La presunción de inocencia existe y, por lo tanto, se necesita una investigación. El delito puede ser grave, pero también es cierto que nos parecía, si informamos, por qué informamos y si no informamos, por qué no informamos, pero nos parecía importante el que ustedes supieran que en ese momento estábamos abriendo una investigación ante una supuesta actuación y que teníamos que valorarlo en esos dos niveles. Y por eso se hizo así y vamos a seguir siendo crípticos, como nos dice usted, pero hasta que tengamos el contenido de las investigaciones. Estos temas son muy serios que se tienen que investigar. Desde luego nosotros no estamos dispuestos a que se cometan delitos dentro del sistema sanitario, pero también hay que valorar el nivel, hay que valorar quién, hay que valorar el cómo y hay que, bueno, lo que se hace en todo proceso judicial o en todo proceso que necesite que esté juzgando un delito. Entonces, para juzgar un delito primero hay que investigarlo bien. En cuanto a los directivos, me informó el gerente y la directora general de profesionales. Fueron las dos personas que se pusieron en contacto, primero el gerente y luego la directora de profesionales en la tarde del jueves 3, si no me confundo, era 3, ¿no? El jueves, sí. El jueves 3, en la tarde, primero me informa el gerente y luego comunico con la directora de profesionales para ver si habíamos recibido las notas escritas y a partir del día siguiente a las 8 hicimos una reunión para establecer todo lo que teníamos que hacer y lo primero era hacer la investigación judicial y por eso nos personamos, pero además personamos. O sea, la directora general de profesionales fue a la fiscalía a entregar directamente toda la documentación para que se investigara este tema. En relación a directivos y multinacionales, nosotros no estamos vacunando a directivos y multinacionales si no están dentro del listado de la edad que le corresponde. Entonces, yo ahora mismo, desde luego, desconozco este tema de los directivos y multinacionales. Hay algunos temas, como pueden ser Erasmus o como pueden ser que han sido decisiones a nivel nacional, pero nosotros la estrategia no nos la estamos saltando. ¿Qué anunció el vicepresidente? Que iban a pedir un listado a la COE, era algo que había reclamado Santiago Aparicio. Pero una cosa, vamos a ver, una cosa es... Que estaban de acuerdo. Sí, no, no, espera. Yo creo que había situaciones muy especiales. Bueno, puede haber situaciones muy especiales, pero no está vinculado con directivos y multinacionales, sino sobre todo con los turnos. Algo que nos ha pedido alguna multinacional es que tienen muchos trabajadores que se encuentran en el mismo bloque de edad y que si nosotros les citamos todos a la misma hora y en el mismo momento, se rompe la normalización de ese trabajo. Entonces, lo que se ha pedido es que se organicen con los turnos y por lo tanto, unos irán de mañana, otros irán de tarde y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Más preguntas. Sí, yo quería preguntar, consejera... ¿Dónde estás? Aquí, el de Soria. Ahora sí, Soria. Muy bien. Por el perfil de esos ingresados menores de 60 años y siguen teniendo obesidad o fumadores, si sigue siendo un factor de riesgo. Luego, en relación a lo que comentaba mi compañero, sí que es cierto que uno ve el informativo y ve comunidades que están vacunando gente de 40 años, incluso de 30 y pocos o 30 y pico, y se pregunta qué está pasando en Castiglón, que vamos más lentos. Entonces, esa franja de edad de 40 a 50, ¿cuándo se va a acelerar? Y luego, ya por último, sobre la variable hindú, no sé si me puede repetir los datos, y también saber si ese caso de Soria es un caso en activo y si es un caso solo porque solo se ha detectado un caso, que no se rastrean, no se analizan todos los positivos. Entonces, entiendo que podría haber más. Gracias. Bueno, a ver, la primera que me… Sí, pues sobre el perfil de los menores de 60 años ingresados. Vale. El perfil de los menores de 60 años ingresados en general sigue manteniendo la misma situación. Es decir, los factores de riesgo se están manteniendo igual, pero sí que es verdad que está apareciendo gente a veces más joven, en gente que no tiene al menos patología conocida, pero los factores de riesgo conocidos hasta ahora siguen siendo factores de riesgo para el coronavirus. Los fumadores, los obesos, siguen siendo personas más predispuestas. Eso no quiere decir que haya personas jóvenes con 30, 38 años que estén en la UCI, que no haya nada que se identifique como un factor de riesgo, pero los ya conocidos siguen manteniéndose. En cuanto a la vacunación de 40, 50, vamos a ver. Saben que hubo un cambio de estrategia, que inicialmente nosotros recibíamos un porcentaje de vacunas completamente proporcional al número de población que teníamos. Es decir, nosotros tenemos una población de más de 60 años del 6,5% y recibíamos el 6,5% de vacunación de vacunas. En un momento determinado eso se bajó al 5% por criterio poblacional. Entonces, eso ha hecho que hubo un momento de adaptación en el que tuvimos problemas incluso para esas segundas dosis. Pero los que van más deprisa es porque han tenido menos población mayor, mucha menos población mayor, y les da velocidad ahora el tener las vacunas en relación al porcentaje de personas que tienen. No sé si me estoy explicando. Entonces, y eso hace que haya diferencias. Por ejemplo, Soria. Soria va muy bien porque Soria es pequeña en cuanto al número de personas. Se ha vacunado ya a todas las personas mayores y, por lo tanto, se sigue. Pero estamos siguiendo rigurosamente, rigurosamente, el plan nacional, la estrategia nacional de vacunas. Yo creo que si tenemos vacunas, pues vamos a ir todo lo rápido posible. Pero estamos frenados en relación a otras porque seguimos vacunando a los mayores de 60 años que les tenemos que poner segundas dosis y eso nos frena para seguir dando el salto a los 40-50. En relación a la variable hindú, el perfil ya se lo he contestado. En relación a la variable hindú, que hemos dicho que teníamos… Bueno, las variables que estamos teniendo, la verdad, es que en Soria, por el momento, el caso de la variable hindú, es de momento el único que hemos detectado. Hay una cosa que hemos decidido y que hemos transmitido a todas las gerencias y ha sido cuando se detecta una variante diferente a la que estamos haciendo, saben que la secuenciación la hacemos de manera aleatoria, pero también haciendo un seguimiento más específico en este caso. Y cuando detectamos una variante hindú, se hace retrorrastreo, es decir, no solamente se va hacia las 48 horas antes, sino siete días antes y se valora no solamente hacer PCR, sino se hace el antígeno de segunda generación, la PCR y secuenciación en todos los casos. Con lo cual, sí es posible que cuando tienes un caso puedan aparecer más casos porque evidentemente es una infección que es transmisible. Es caso activo, ¿verdad? Sí. Bueno. Bien, si no hay más preguntas en la sala, vamos a abrir el turno habitual de preguntas con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Es el caso de Carlos Gil, de la opinión de Zamora. Cuando quieras, Carlos, adelante. Hola, buenos días, Verónica. Yo le quería preguntar si Castilla y León tendría capacidad para vacunar a todos los desplazados, porque en verano, en agosto, pues a lo mejor se dobla la población en muchos pueblos. Mejor que vengan vacunados de casa, supongo. Otra pregunta es si puede asegurar que están todos los consultorios locales abiertos ya a día de hoy. Muchas veces dicen que sí, pero en realidad no. Y luego, ¿cómo funciona la cita previa telefónica en estos pequeños consultorios? Porque parece que puede ser más un estorbo que facilitar las cosas. Vamos a ver, la pregunta que me hace es una gran pregunta y es la que yo esta tarde quiero trasladar. Hay comunidades que tradicionalmente parece que son allí donde se va todo el mundo, pero desde luego a Castilla y León viene mucha gente de fuera a los diferentes pueblos. Por lo tanto, es muy importante que podamos llegar a hacer un estudio y saber por otros años qué afluencia de personas de fuera hemos tenido. Pero esto tiene una clara incidencia sobre el número de vacunas que recibimos. Por lo tanto, lo que está claro es que a lo mejor los emisores de personas tendrán que disminuir sus vacunas y nosotros aumentar. Entonces, hay un problema de logística importante. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con su afirmación que hay que venir vacunados de casa en la medida de lo posible, por muchas razones, por el número de vacunas y también por el registro. Es fundamental que esto se haga bien. Y evidentemente, una comunidad como la nuestra, que durante el verano recibe a mucha gente, pues va a necesitar más vacunas. Entonces, bueno, veremos cómo se resuelve este tema. En cuanto a los consultorios abiertos o cerrados, lo que quiero decir es que la cita previa está abierta en el medio urbano y en el medio rural a todos y que todas las personas pueden pedir cita para ser visto por el médico. Y eso es fundamental. No es tanto el consultorio, sino que yo pida cita para ser visto. El marco legal se mantiene el que está establecido, es decir, la frecuentación a los consultorios se mantiene exactamente igual. Y desde luego está abierto. Y también le garantizo una cosa. Antes de dar nosotros el pistoletazo de salida para la presencialidad a demanda, hay muchísimos consultorios, muchísimos centros de salud rurales que no es que tuvieran el 50, es que tenían más del 90 de presencialidad puesta. Por lo tanto, esto, quiero decir que la orden está clara y evidentemente nosotros hacemos el seguimiento. Y en cuanto a que si la cita previa puede ser, vamos a ver, esto ha sido una demanda que se me ha hecho en muchísimas ocasiones. Hay varios tipos de cita. La cita la puedes hacer por internet, la cita la puedes hacer a través de otras centralitas. Pero una cosa que me pedían de manera encarecida es que hubiera cita previa directa en los centros de salud, sobre todo en los rurales, pues para que todo el mundo que tenga mayor o menor dificultad, los que no tengan dificultad y pueden hacerlo a través del teléfono, pues adelante o a través de internet. Pero aquellos que necesiten pedir la cita a través del teléfono, que hubiera una persona al otro lado del teléfono para gestionar la cita. Puede ser que al principio y siempre cuando se hace tanto una medida hacia un lado como hacia otro, pues haya momentos en los que tengamos algunos días en los que haya, pues a lo mejor alguna irregularidad y demás, pero las queremos corregir. Entonces, la clave está en pedir cita. No tanto en que si está el consultorio abierto o cerrado, si el consultorio se abrirá, si hay cita pedida, si no la hay. Y luego volver a recordar que aquellas personas que tienen síntomas de COVID, que por favor, tienen siempre que llamar por teléfono. Eso es fundamental que lo sigamos haciendo así. En Salamanca tenemos a Javier Hernández en La Gaceta. Adelante, Javier. Hola, buenos días. Bueno, yo quería preguntar si Castilla y León se está planteando utilizar este sistema de autocita para vacunación, no para donantes en otras comunidades. Parece que les está yendo bien. Y respecto a esa posibilidad que ha dejado abierta de que se pueda aplazar una o dos semanas la segunda dosis, imagino que esto podría ser avisándolo en el momento de recibir el primer pinchazo, supongo, para que se le programe ya esa segunda cita. Muchas gracias. Realmente cuando tienes la segunda cita no sales con la cita programada. O sea, te dan un papel diciéndote para que recuerdes en qué día te has puesto la primera dosis. Con lo cual tú puedes ajustar y luego puedes retrasar sin ningún problema. La primera… Ah, bueno, en relación a la autocita. Bueno, es algo que nosotros también sí lo estamos valorando, pero también es verdad que nos va hasta ahora muy bien con los llamamientos. Hay una respuesta de la población absolutamente extraordinaria. O sea, conseguir en una vacunación tener estos porcentajes de cobertura, pues es algo que evidentemente no debía ser de otra manera, pero está resultando y está resultando bien. Entonces, lo de la autocita lo estamos estudiando y valorando, sobre todo para la gente más joven, pero también es verdad que la vacunación masiva está dando mucha respuesta. Y cerramos con Carlos Domínguez de Ileón. Cuando quieras, adelante. Buenos días. Hola. Primero, disculpas porque posiblemente haya mucho ruido. Hay una hora. Para ser muy breve y no interrumpir, saber si hay fecha para la ampliación de las UCI del hospital de León. Gracias. No he entendido nada. Carlos, no te hemos entendido nada, ni siquiera yo tampoco. O sea que, por favor, repite tu pregunta. No es cercano. Solamente saber si hay planificación fecha para la ampliación de las unidades de cuidados intensivos de las UCI del hospital de León. Gracias. Bueno, hay fecha para el análisis de esto. Y de hecho, hace muy pocos días tuve una reunión en la que estaba yo para intentar valorar cuáles son las mejores estrategias para poner en marcha lo antes posible las obras de la UCI de León. La UCI de León tiene algunas limitaciones que son importantes. La primera y más importante es que hay que hacerlo y lo vamos a hacer. La segunda es cómo hacerlo para seguir funcionando en un hospital de la magnitud que tiene León. Por lo tanto, fecha ahora ya está puesta en marcha la toma de decisión de cuál es la mejor estrategia y el plan ya se ha iniciado. Con lo cual, pero saber cuándo vamos a poder iniciar es que todavía hay mucho COVID en nuestras unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, hay que de alguna manera tener ese plan de contingencias elaborado con el propio hospital para hacer que todo pueda fluir lo antes posible. Pero vamos, es un objetivo importante para nosotros. Pues hemos llegado al final. Muchas gracias a todos. Tomar una cosita que ha comentado en una de las preguntas de los compañeros. El tema de la atención telefónica por parte de una persona y no por parte de una centralita. Ha dicho que lo quieren corregir, pero no sé si se está implementando ya o es algo que está a plan de futuro. No, la atención telefónica para pedir cita, cuidado, la atención telefónica para pedir cita puede hacerse por internet, por teléfono y sobre todo donde estamos cuidándolo más, que sea por teléfono o con persona, es en el medio rural, pero eso ya se está haciendo. A mi duda porque era por el tema de las personas mayores que quizás con una máquina no son capaces de... Exacto. Entonces, esto ha sido una demanda muy frecuente de alcaldes, de presidentes de diputación que nos pedían que se acercara... Luego te llevas muchas sorpresas. O sea, gente muy mayor se maneja y es capaz de hacerlo, pero hay que darles la alternativa de que hablen con alguien que les pueda ayudar a tener esa cita. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y cuídense mucho, por favor. Gracias. 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 Gracias.